Música Cuéntame, ¿qué te pareció esa obra de arte? No me gustó ¿Por qué no te gustó? Porque a mí no me gustó esa cara ¿Qué te provoca esa cara? Esa cara de susto ¿Cara de susto? ¿No te gustó? No ¿Y dibujaste aquí? ¿Qué dibujaste tú ahí? Una carita triste Una carita triste ¿Y por qué dibujaste la carita triste? Porque no me gustó esa pintura Perfecto Ok Vamos a mostrarle a la Miss El dibujo que hiciste del grito ¿Por qué el niño está asustado? Cuéntale a la Miss Porque el niño está asustado Porque está lejos de la casa Muy bien ¿Y con qué lo hiciste a los... La pintura, el arte tú ya ¿Con qué lo hiciste? Con papel Y con... Y con... Villo Y con... Alos Y con... Lentejas Y con... Lentejas Hola, yo soy Fioreza Vamos a hablar del amor Nosotros que el amor muestra familia Lo amamos a mamá Pero... ¿Cómo se llama tu obra? Mi obra es esta Amor Yo soy judieta Yo hice mi dibujo para guiones ¿Cómo se llama tu obra? La familia es velada ¿Familia cuánto? Velada Ya me hagas Yo soy Cristóbal Y... Y... Y este es mi obvia boja Estoy triste porque no voy a ver a boja Y lo pité con... Lápice... Te será... ¿Cómo se llama tu obra?